Buenas buenas, tenemos esta cafetera Oster con el error S1, error S1 y vamos a ver, vamos a investigar qué es lo que pasa acá. Sé miembro de este canal y ten acceso a reparaciones de electrónica. Con sólo un dólar al mes me apoyas a mejorar el canal. Entonces vamos a averiguar por qué salió el error S01. Miren, miren, miren. Ahí está. Esta es la razón por qué sale el error S01. Ataque de cucarachas. Ahora vamos a quitar esas cucarachas. Acá tenemos benzina y vamos a echarle benzina a la tarjeta y vamos a cerrar inmediatamente esto. Para que se acabe la plaga. A ver. Acá. Ya. Vamos a dejar eso dentro y vamos a dejar un rato. Ya, entonces ya le limpiamos la tarjeta porque estaba todo lleno de suciedad de cucarachas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la prueba. Vamos a ver. Ya, entonces para solucionar este problema tenemos que presionar estos dos botones. Este botón y este botón a la vez. lo vamos a conectar a ver si se arregla. Ha estado desconectado mucho, mucho rato. Vamos a ver. Y sigue con el mismo error. Acá estamos, ahora lo vamos a desarmar porque tenemos que ver la parte del panel. La parte de abajo estaba lleno de cucaracha. No pudimos darle solución porque sigue con el mismo error ese. Entonces le damos la vuelta. Para sacarlo tenemos que sacar, bueno, la tarjeta. La tarjeta está acá. La desconectamos de acá. Desconectamos las mangueras. Acá lleva una manguera. Acá lleva la otra manguera. Y sacamos todos los tornillos que llevan allí. Todos los tornillos. Luego en la parte de acá sacamos también todos los tornillos de acero inoxidable. Entonces va a salir el cuerpo. Una vez salga el cuerpo tenemos que sacar la parte de aquí. La parte de aquí sale. Esto. Al momento de ponerlo hay que hacer que coincida allí en su hueco. ¿Listo? Es que coincida. Y luego tenemos la parte de aquí. La parte de la tarjeta está acá. Y sacamos y ahí vemos la razón del problema de las fallas. El S1, S0, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Todos los S están acá del problema. Ya había entrado humedad a la tarjeta. Y ven como han visto. Está todo corroído. Lo vamos a limpiar. Lo vamos a resolver. Este conector lo vamos a sacar. Y lo vamos a poner directo. Porque ya se ve que está todo oxidado. Vamos a lavar con benzina esto. Para que no se despinte con benzina. Y vamos a ver pues que resultado hay hoy. Pero como pueden observar, esta es la razón de por qué está el error ese. Ahora dicen que presionando estos dos botones de acá se elimina el error. Y la verdad es que es mentira. No es verdad. Vamos a tratar de salvar este aparato. Vamos a ver. Ya acá está la tarjeta. Le hemos pasado una lijita. Una lijita. Y se ve. Le hemos sacado la mayor cantidad de cerro con una lijita. Con esta cosa de acá. Con suavidad nomás. Y ahora vamos a echar un poco de de tíner. Un poquito nomás. Y le vamos a pasar. Con tíner o con benzina puede ser. La cosa es que esta parte de acá. Esta parte de acá no se manche. Acá también le ha entrado la humedad. Fuerte le ha entrado de humedad. Mucha humedad ha entrado. Ya. Bueno. Hay que seguir nomás. Y acá. Ya. Lleva nomás. Tíner. Tíner. Tíner acá también. Tíner. 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 A plena pe de mi maestro. No te crea. Rey de la… al sol. El rey de las cafeteras acaba de venir. Ya. Entonces este… limpiamos así. Y luego de un rato le vamos a pasar una pistola de calor para secar todo el agua que tiene dentro. Y veremos qué resulta. Así que todo ese sarro es el encargado de perjudicar todo esto. Ya está. Entonces ahora le vamos a pasar una pistola de calor. Lo hemos puesto a 90 grados nada más. Gracias. 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 Gracias.